Kristal Efner no fue muy inteligente cuando se casó con el magnate. Kristal Efner se quedó en la calle, con una mano adelante y la otra atrás, después de la muerte de su marido, el millonario Hugh Efner. La modelo se casó en 2012 con el legendario empresario 60 años mayor que ella, pero después de cinco años, su amor no le rendirá frutos, pues se quedará sin un centavo de la herencia que se calcula en 44 millones de dólares. Y es que firmaron un riguroso acuerdo prematrimonial que la dejó fuera de la lista de herederos, que según U.S. Weekly, incluye únicamente a los cuatro hijos de Efner, Christine y David, de su primer matrimonio, y Maharshtan y Cooper, de su segundo. Quizás se trata de un castigo de Hugh para Kristal después de que en el 2011, cinco días antes de su boda, huyó y canceló todo. La rubia puso a la venta el anillo de compromiso y hasta presumió que su vida sexual con Efner era deprimente, y que duraba solo dos segundos. Un año después se reconciliaron y se casaron, pero salta a la vista que mientras Efner agonizaba en su famosa mansión, Kristal publicaba bromas y memes en su cuenta de Facebook. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Gracias. 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 Gracias.